La gerenta general de ACE, Alicia Ferreira, indicó que se trató de una muerte fetal, que no fue una muerte dudosa ni una muerte inexplicable. Es un caso como ocurre en los hospitales, de muertes fetales cuando se trata de un caso tan grave de eclampsia, enfermedad generada por la presión alta, convulsiones y un pretérmino severo. La gerenta general de ACE agregó que no hubo ninguna denuncia por parte de la familia. De todas formas, se iniciará una investigación administrativa porque la población está muy sensibilizada por estos temas y es entendible que así sea. Respecto al estado de salud de la joven, la gerenta de ACE informó que, por el último informe médico, se encuentra estable. También precisó que este caso no tiene nada que ver con el de paso de los toros, donde una paciente falleció después de dar a luz.